Y por el respeto que le tengo a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quisiera poder encontrar un argumento, que ellos presenten un argumento para justificar esa actitud. Esto no se entiende. Con este caso, siguiendo con este caso, el diputado Luis Enrique del PLD pidió al gobierno la destitución de esta señora, Wanda Altagracia Rondón. ¿Por qué? Supuestamente por clientelismo político, nepotismo, manejo populista e incapacidad. Como decía esta señora, no es bióloga. Estuvo, mientras la doctora Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación, o secretaria, no recuerdo si en ese tiempo se decía secretaria o ministra, esta señora, la actual directora del acuario, fue su asistente y luego fue regidora.